Bien, así es, San Miguel, Calidonia y calles aledañas a este sector fueron recorridas en este caso por el diputado Sergio Galvez, quien también es aspirante a la vicealcaldía, igualmente compañero de fórmula del señor Ricardo Martinelli, quien aspira a la alcaldía capitalina. En este recorrido también le acompañó Guillermo Ferrufino, quien también es aspirante a diputado. Igualmente, en esta caminata, el señor Sergio Galvez, pues se refirió a todos esos recorridos que se han hecho durante los últimos meses y también pues las necesidades más apremiantes de este sector de San Miguel. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el señor Galvez. Ya te vistamos al corregimiento de Calidonia, estamos exactamente en el sector de San Miguel, un sector populista, un sector donde prácticamente es lo mismo que el Chorrillo. Nos conocemos todos, son vecinos nuestros, gente, mucha gente, hay que buscar bajebol con nosotros, con la familia nuestra, los equipos del Chorrillo, cuando se empezaba a San Miguel. Tengo muchas cosas en este sector, además que nosotros traemos ferias libres y siempre damos su regalito a ellos para Navidad también. ¿Qué buscan por lo menos estos panameños que viven aquí? Ah, mejorar su vida, su calidad de vida. Aquí hay muchas situaciones delicadas, ahí fuera de la humildad cada uno de ellos, la situación social que se vive también. Pero bueno, tienen esperanza de que Rómulo Rus, tienen esperanza de que Ricardo Martinelli va a cambiar la vida cuando se lo cambió estos cinco años de administración de Martinelli. Bien, así es, principalmente seguridad y otras necesidades de este sector, como también la reparación de varios multifamiliares que existen en este sector de San Miguel y que en los últimos años se ha ido arreglando algunas situaciones, pero que todavía le falta. Igualmente, el señor Sergio Galvez hizo un llamado a todos los simpatizantes y amigos del señor Ricardo Martinelli para que el próximo martes le acompañen o estén presentes en el Tribunal Electoral en este proceso de impugnaciones. Esto será a las 9.30 de la mañana del próximo martes. Es lo que ha acontecido en materia política, Iván, en horas de la tarde en Ciudad Capital. Bueno.